Buenos días, alegría. El día de hoy está bonito, el día de hoy es bonito. ¿Por qué? Porque yo lo digo, simplemente por eso. Y aparte que el día en general está bonito porque hay sol, o sea, como pueden ver, hay iluminación natural muy bonita y ahorita en temporada de invierno es como que una maravilla, ¿saben? Pero sí, gente, ¿cuál es el plan del día de hoy? Se preguntarán, o bueno, no tanto porque ya lo han de haber visto en el título del video. El día de hoy vamos a ir de compras a Estados Unidos, entonces estoy emocionada porque pues voy a ir de compras y porque voy a pasar tiempo con mi papá. Pero antes de eso, tenemos que arreglarnos claramente. No sé qué hora me voy a ir, ahorita son como las 9.20. Me voy a bañar, pero primero voy a arreglar un poquito mi cuarto, que no está en realidad sucio, pero vamos a acomodarlo. Entonces sí, acompáñenme el día de hoy. Ya acabé de bañar, como pueden ver. Son las 10 y quiero comer rápido porque sí me quiero ir ahorita como a las 11 para estar allá. Pero les voy a enseñar rápido cuál es mi rutina de maquillaje. Últimamente no sé por qué me ha dado de no maquillarme, literalmente casi nada. Lo único que hago es literalmente ponerme. Esto va a peinarme la ceja porque como tengo la ceja medianamente poblada, siempre es un desastre. Me enchino las pestañas y me pongo mi rubor favorito, que es el de Rare Beauty de Selena, si no me equivoco. Este es muy bueno, pero tienes que tener mucho cuidado con lo que te pones porque si te pones de más bebé, quedas literal, te puedes hacer de que toda una base porque es muy fuerte. Pongo dos puntitos por aquí, los dos por aquí. Yo me pongo uno chiquitito aquí y otro aquí. Y difuminamos. Yo me lo subo hasta el ojo como para que se vea también como que tuviera una sombra, ¿sabes? Yo me pongo el rubor muy raro, la verdad. No digo así de que, ay, sigan mis pasos de cómo me pongo un rubor. Ok, ya que quedamos ruborizadas como si hubiéramos estado tres horas en el sol, ya eso es todo. Literalmente, ok, eso es todo. Y no, y me pongo labial, un labialcito así rosa, coquet. Y ya quedamos. Y literalmente ha sido mi rutina de maquillaje desde hace como, no sé, dos semanas. Ok, les quiero hacer un pequeño tag de qué es lo que llevo en mi bolsa. Llevo esta bolsita, que aquí es donde traigo bastante medicamento, porque luego me empiezo a sentir mal de la nada. Soy una persona que tiene las defensas muy bajas, entonces siempre es bueno cargar con bastante medicamento. Traigo de todo tipo de medicamentos. Soy una farmacia andante. Luego, por supuesto, mis papeles para cruzar Estados Unidos, que los traigo en otra bolsita por seguridad. Un cepillo, porque yo tengo un gallito aquí que es detestable y que necesito estarlo peinando, porque si no se ve de qué, qué, como un cuernito, ¿sabes? Una crema. El perfume de Paris Hilton. Ay, ay, agarré el que ya no tenía, pero sí tengo uno. Pero un perfume, pues vamos a echar como que sí va a ser ese. Y los dos labiales que usé, porque si como algo se me van a caer. Y a mí me gusta siempre verme así de que tengo tinta en los labios, porque normalmente siempre estoy bien pálida. Pero sí, eso es todo lo que llevo en mi bolsita. Ok, ok, ok. Ahora sí estamos ready. Y es que ya me usé mis zapatitos. Y mi outfit tiene una explicación que se las quiero dar porque viene con un consejo. Y es que cuando van a ir de compras, llévense la menor cantidad de capas de ropa posible. Porque luego es bien complicado estarse quitando la ropa, porque como se van a probar ropa, estarse quitando un montón de capas y luego volverse a las poner. Y es tedioso. Por ejemplo, yo solo llevo este sotercito que me protege muy bien del frío. Y abajo traigo una blusa de tirantes pegada, que mejor poner otras blusas encima. Un pantalón ahulgado, porque aquí vale la técnica. Pantalón ahulgado donde quepan mis zapatos y así no me los tenga que quitar. Pero en caso de que me tengan que quitar los zapatos, también llévense zapatos que sean fáciles de quitar. O sea, que sean ágiles. Porque luego uno dice que tienes que desabrochar un montón de cosas y que no sé qué. No estamos para eso. Entonces sí, esa es la explicación de mi outfit. Es sencillo para hacerme la vida sencilla en un futuro cuando me esté probando ropa. Pero ahora sí, ya estamos. Me agoté. Pero tengo que ir a comer porque ya me quiero ir. Porque me tengo que ir tempranito. Ok, ya llegué a la Palomar, amigos. Ahorita voy a La Rose y de La Rose me voy a ir a la Target. Y déjenme decirles que me encanta viajar en Trolley. Se me hace una experiencia maravillosa porque siempre he querido tener un viaje en tren. Pero nunca he tenido la oportunidad de tener uno. Entonces es como lo más cercano que tengo ahí. Vine primero al área de zapatos. A ver qué me encuentro. Pero algo como, no sé, para Cancún. Pero no sé. Pues miren, trabajaron una tienda de cervejo. Ahorita que voy a ayudar a un señor que no sabía muy bien cómo pasar la talla de mexicano a americano. Y aquí les va el tip. Si son, ejemplo, 25 mexicanos, van a ser 8 americanos. Solo agregan tres números nada más. Y en nombre se agregan dos. Por si llegan a venir a comprar a Estados Unidos y no saben qué talla de zapatos son, ahí les va el tip. Ando en busca de unos tenis blancos y no encuentro. Y estos se me habían hecho bonitos. Pero estos de aquí como que se me hace muy exótico que sea de leopardo de chita. Y encontré estos Puma de ahí. Pero me gustaría que tuvieran un poquito más de plataforma. Y siento que serían perfectos. Quiero como unos tipo Nike, pero no hay. Creo que acabo de encontrar los lentes perfectos que estaba buscando para estas vacaciones. Sí. Súper sí con esto. Yo he tenido una crisis de lentes, amigos. Tengo literal cinco pares de lentes. Pero quiero unos negros porque, no sé, estoy buscando unos perfectos. Y creo que estos son perfectos. ¿Qué opinamos? ¿Les gusta? Ay, no sé. Voy a guardar todo y le voy a preguntar a mi papá. Mi papá va a ser mi fashionista el día de hoy. Ahora estamos en la parte de accesorios y de cintos que ahí me va a interesar. Pero quiero ver si encuentro algún accesorio bonito. Así que me dé vibras. Cancún. Estoy muy, muy emocionada por conocer Cancún. Sí, ya conozco Cancún. Pero hace mucho que no voy y me emociona porque esta vez vamos a ir de que en familia. Y no sé. Estoy muy emocionada. Voy a encontrar cositas perfectas para Cancún. Cancún, Cancún. Lo estoy viendo mucho. No sé si me veo ridículo o me veo bien. Es esto. Miren esto. Está hermosa. Solo que de aquí queda apretado. O sea, creo que no es por aquí porque yo tengo el brazo delgado y lo siento apretado. Pero me gustaría que esto estuviera un poco más grande. Si estuviera un poco más grande me la llevaría sin duda alguna. Ok, ya terminé de ver toda esta parte como zapatos, accesorios y así. Y ahora voy a ir al área de ropa. A ver qué me encuentro. Ay, se cañeron. Miren, encontré esa que está bien bonita. Solo que es talla M. Y no sé si me vaya a quedar. Siento que me quedara un poco grande. Pero pues me la voy a ir a probar de todas formas. Porque no está aquí en la talla S. Como que todas esas faldas de que con un montón de esa tela que no acuerdo cómo se llama. Se les quedaron porque hay demasiadas. Hay una que me gustó, miren. Esta se me hace linda. Me recuerda como a Mar. Pero pues realmente tal vez la usaría cuantas veces, ¿saben? No sé. No sé, no sé. Ok, ya estoy en el probador. Me los voy a probar y se los voy a enseñar. A ver, ¿qué tal? La rata aprieta el puño en la rabia con hipo. Sí me queda grande. O sea, y se ve grande, ¿saben? Me gusta un montón. Y no sé si la puedo mandar a arreglar. Porque nosotros sabemos a alguien que nos puede arreglar la ropa. Pero la verdad no sé si esto tiene arreglo. Ok, este short. Siento que puesto ya no me convence tanto, ¿saben? Como que hay algo que digo. Yo no me termine de convencer. Es un no. Este está precioso, amigos. Este es hermoso. Y sí me queda. Me quedo un poquito grande aquí. Pero esto me lo voy a arreglar. Mi mamá con unas cuantas puntadas que te dijiste yo. Y la mejor parte. Nada de la espalda, miren. Qué cosa tan hermosa. Este sí me lo llevo. Pensé que no me iba a llevar nada. Pero este... Tengo una crisis muy seria entre esos dos lentes negros. Porque no sé cuál es. Y estos sí me los llevo. Estos dos de aquí no. Pero ahora voy a buscar a mi papá para que me ayude a escoger uno de estos. De aquí. Están más grandes. ¿Te gustan más estos o estos? Están mejor los otros? Porque están más grandes. Confío en tu sentido fashionista. A ver, ponte la cámara. Sí, porque estás más... Es lo que yo te quedan así al rato de tu cara. Estás, estás. Vamos a ir a comer algo porque me estoy muriendo de hambre. No existe ni existirá tienda que me guste más que la Target. O sea, si hubiera una Target en Tijuana, yo sería muy peligrosa definitivamente para viviría ahí. Me voy muy de la costa con esto. O sea, vibras de yija. Yija vaquero, vámonos. Se soltaron los caballos. Si hubiera uno de este color pero en NU, sí me lo echaría, ¿eh? Y tengo que buscar trajes de baño. Y dije que me voy a llevar el gorrito ese del sombrero de vaquera. Y me lo voy a llevar en el avión. No hay un portador muy ridícula. Yo me voy a ir así en el avión con mi sombrerito de vaquera. Yo ya andaba diciendo que no tenían trajes de baño porque no los encontraba. Ok, o sea, que si no tienen, hay una cantidad inmensa de trajes de baño. Y todos me gustan. Oh my god, 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 oh my god. ¿Por dónde empiezo a ver? ¿Por dónde veo? ¿Qué veo? Pues he visto estos dos de aquí que me han encantado. Y este azul también me está haciendo. Ojitos, tengo ganas como que de un azul, algo coqueto, ¿saben? Ese me encantó pero ya no hay nada más que dan esos dos amigos. Me volví loca con tanto traje de baño. No frieguen. Es que hasta grabar se me olvidó ahorita que estaba escogiendo todos los trajes de baño. Volteo a cualquier lado y hay un traje de baño. Todos están espectaculares. O sea, no sé, me voy a ir a probar los que ya tengo. A ver qué tal primero. Ok, pasé nada más nueve piezas porque nada más podemos pasar diez. Ok, me los voy a empezar a probar. A lo mejor se los enseño, a lo mejor no porque pues me da penita, ¿no? Pero ahí les voy diciendo. Oh my god, estoy enamorada. I'm in love. Es que siento que la cámara no le hace justicia al azul tan brillante que es. O sea, está espectacular. Estoy enamorada. No puedo creerlo. O sea, ya me probé otros trajes de baño y todos me han quedado, todos me han gustado. Pero es que este y el que les enseñé que es el guinda. Ya atreveré a probarme todos los trajes de baño. Yo creo que entré con una autoestima media regular y acabo de salir con una autoestima hasta cambio. Estoy enamorada. Estoy enamorada de todos. Ya sé cuáles me voy a llevar y tardé 40 minutos probándome todos. Es que necesitabas alisarme perfectamente, ¿saben? Ok, me vine a probar rápido estas dos faldas porque la verdad no sé qué talla es. Fue que se me habían olvidado por andar bien entretenida con los trajes de baño. Un chanclitos bonitas que yo andaba buscando unas chanclitas como así blancas. Pero no, no hay de mi talla. Chale. Vine a la sección de skin care. Miren este empaque, me encanta. Vine por mis parchecitos para los grandes. Les voy a decir que aquí de la Target amo esta partecita de aquí en donde hay como productos bien chiquititos de ciertas cosas en específico y ahorita está esta promoción. Pero pues realmente hay muchas cosas que me interesen de esta parte de aquí. Solo que se me hace bien cute que todo esté en mini. Acabamos de llegar al destino que más me emociona, que es la razón por la que estoy grabando esto. Debe de ser una Sony, una de las chiquitas. Esto es Canon. Amigos. Hola. Hola. Mi cámara no le hace justicia a la calidad de esto. Bueno, eso es lo que me gusta. Estamos en una crisis porque yo me iba a llevar una, pero vino una muchacha que sabe de cámaras y pues me recomendó más otra. Entonces, me voy a llevar esta de aquí mejor. Ya compramos la cámara. Mi papá y yo veníamos con la idea de comprar una porque estaba más dura, pero le hablaron a una de las... ¿Qué? Es como la... Trabajo para Sony. Ajá, trabajo para Sony. Y entonces le sabe al rollo. Ya nos recomendó que era mejor otra cámara que sí estaba más cara, pero por el rollo de que la que yo iba a agarrarse sobre caliente muy fácil. Y pues si sobre caliente, imagínense que esté grabando y a plena grabación que se pause, pues no. Y ya nos dio más recomendaciones. Entonces, sí es bueno. O sea, sí es bueno investigar como ejemplo en Google, TikTok y eso, pero pues es mejor cuando vienes a una tienda y le preguntas a alguien que sí sabe cómo funcionan las cosas. Yo estoy en mi casa, amigos. La verdad estoy bien cansada como si hubiera hecho una gran actividad y solo fui de compras a gastar dinero, pero bueno. Les voy a hacer un pequeño haul de todo lo que compré, aunque compré prácticamente todo lo que les enseñé, pero aún así por si se les fue algo, déjenme se los enseño de rapidito. Voy a decir que este sombrero no va a fantasía. Esta bolsa, unos parches para los granitos, dos pares de lentes, unos cafés y unos negros, un cinto, que este cinto está precioso. Este vestidito de aquí, que este me lo vieron, que me lo probé en la Rose. Este vestidito de aquí para la playa, o sea, es de que el bikini abajo y esto me lo pongo encima y me siento como que tan, ah, ¿saben? Me compré el traje de baño este, que es como guinda cafecito, que está precioso, precioso. Este de aquí, que es un bechecito como muy coquet, sin duda alguna. Este moradito que está divino, todos como que brillositos, ¿eh? Y este último, que es de color azul, que yo siento que la cámara no le hace justicia al azul tan precioso, que es como un azul satinado, por así decirlo. Una falda de mezclilla, simple, sencilla, pero muy bonita y muy funcional. Y por último, la mejor compra del mundo, amigos. ¡Chiqui! ¡La cámara, amigos! Ya tenemos una cámara profesional para grabar videos. Estoy muy, muy emocionada. No grabé tanto cuando la estaba comprando porque fue como un lío. Primero fue un caos de emociones, que era como que, ok, realmente estoy comprando una cámara porque estoy haciendo lo que me gusta. ¿Saben como que a mí me cae yo al mente que llevo tres años haciendo lo que me gusta? Mi yo chiquita, mi yo pequeña, tengo videos de yo siendo youtuber cuando estaba muy pequeña. Siento que se estaría muriendo en este preciso momento a ver que ya tengo una cámara profesional. Y fue también un caos porque yo iba con la idea de comprarme una en específico porque yo había hecho una investigación sobre qué cámara recomendaban, chala, chala, chala. Y yo había visto una Sony, la Sony ZV1, que no era tan mala, pero ya estando ahí hablamos con la que se encarga de Sony y ya nos dijo ciertas cosas que tenía problema la cámara. Puede que nos haya choreado y que simplemente querían que compramos una máscara, pero al fin y al cabo, pues sí conviene comprar la que está más actualizada, que es esta. Esta es como la más nueva que tiene Sony. Entonces, varios fallitos que traía, a lo mejor la que iba a comprar, pues ya la arreglaron en esta de aquí. Y déjenme se las enseño, amigos. Ya los siguientes videos que vean después de este van a ser con esta cámara de aquí. Y me emociona muchísimo. Está toda pequeñita, está toda pique, pique, pique. Pero miren. Y es esta de aquí. Lo que me encanta es que trae una pantallita aquí. Pues sí pudieron verlo un poquito porque sí la mostré en Best Buy. Pero me encantó la pantallita. No pesa. O sea, sí pesa más que mi celular. Pero la verdad es una fantasía. Ya quiero empezar a grabar videos así. Y es como un sueño hecho realidad. Es como para mí un crecimiento enorme. No sé, no sé. Simplemente me harán ganas de llorar al solo, pensarlo. Pero ya le pedí cositas que me llegan el día de mañana. Y ya va a estar lista para ser usada. Estoy... Que no me la creo, ¿saben? Pero sí. Y eso es todo lo que compré el día de hoy. Pudiera entrar más en énfasis en la cámara. Pero si les interesa saber cómo me compré. Fue la ZV1M2, ¿ok? Ya veremos cómo funciona. La puedo estar usando para ver si tiene fallos y no tiene fallos. Y si la regreso o no la regreso. Pero por el momento con esta cámara es con la que empezaremos a estar grabando de ahora en adelante. Me hace mucha ilusión realmente. Pero sí amigos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Que se hayan pasado bien estando conmigo. Yendo de compras. Y así, los quiero mucho. Y los quiero verte en fallos. No sé por qué hacer mi video solamente. Pero sí, los quiero mucho. Bye.